En el Día del Amor y la Amistad, Claro Nicaragua, Mil Maneras de Emprender y World Sell, empresa distribuidora de equipos celulares, realizan la segunda edición del Festival Mil Corazones, un espacio donde ofrecerán productos de emprendedores nicaragüenses, descuentos, regalías en equipos telefónicos, recargas de tiempo, aire y planes pospago. El Festival de Mil Corazones se realizará en la Plaza Central de Multicentro, Las Américas, el 3 y 14 de febrero a partir de las 9 de la mañana. La misma contará con la participación de más de 40 emprendedores, quienes expondrán sus productos y servicios a fin de promover el consumo de lo nuestro. Las y los visitantes disfrutarán de concursos, pintacaritas, degustaciones, animación y mucho más. El día 14 de febrero, la música en vivo estará a cargo del cantautor Nieves Martínez. Gilda Tinoco, gerente de Comunicación Corporativa de Relaciones Públicas de Claro, Nicaragua, indicó que Claro, Nicaragua se une a World Cell para llevar lo mejor en tecnología celular a los nicaragüenses en esta temporada, a fin de compartir con las personas especiales en una feria que promueve el talento nicaragüense. Asimismo, invitaron a la población a que forme parte de esta actividad, disfrutando de los beneficios que brindan y apoyan la producción nacional. Entre los emprendimientos, participantes encontrarán artesanías, ropa, calzado, artículos de belleza, tecnología, accesorios para el hogar, entre otros. Por la seguridad de todos los participantes del Festival Mil Corazones, edición 2022, se efectuará bajo protocolos de bioseguridad, es decir, uso obligatorio de mascarilla, toma de temperatura y desinfección de manos. Claro, Nicaragua te invita a disfrutar de manera responsable. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.